¡Win Salgado! ¡Win Salgado! Wilfredo Salgado, exalcal de San Miguel, se inscribió como candidato a la presidencia de la república con la bandera de Ghana. Primer mensaje que les mandaría es que no están solos. Segundo mensaje que les mandaría es que aquí no están tratando con un candidato de relleno ni escalera de nadie. Están tratando con un candidato que les va a luchar y que les va a combatir a todo vapor en la campaña. Nosotros como partido le estamos apostando a ganar en primera vuelta. Y si en un dado caso se llegase a obtener o a dar resultado una segunda vuelta, pues estamos trabajando y con toda la disponibilidad de estar en esa segunda vuelta. Participando en la segunda vuelta. El diputado Juan Carlos Mendoza del mismo partido se inscribió hoy como candidato a la vicepresidencia de la república para hacer fórmula con Salgado. Al igual que Wil, somos personas que nos gustan los retos, los retos grandes. Pero en lo primordial, en lo principal, es que con Wil Salgado siempre hemos tenido una muy buena amistad. Y al momento en que él me dice, mire, voy a hacer esto con el mayor de los gustos, pues mi apoyo fue para él. Así es que no me costó prácticamente brindarle mi apoyo. Y si desde esta trinchera lo voy a hacer, lo voy a hacer con el mayor de los gustos y aportando y apoyando en todo lo que sea. El candidato Wil Salgado considera que existe una gran oportunidad para su partido en estas elecciones, dado que hay un descontento popular con los otros partidos mayoritarios por parte de la población. En estos momentos, todas las encuestas dicen que hay un descontento popular con los partidos mayoritarios. Ya la gente ya escuchó sus mentiras, ya escuchó sus promesas, ya los vio gobernar a ambos partidos y ya vio que no resolvieron nada. Que solo el único problema que resolvieron es que los que eran pobres antes ahora son millonarios, los comandantes del partido. Y la gente sigue igual. En el tema de inseguridad, pues la gente sigue poniendo la sangre en los muertos y los beneficios y las ganancias se los están llevando los partidos mayoritarios. Con esta iniciativa se eleva a cuatro los candidatos inscritos para buscar la presidencia de El Salvador en 2019. Carlos Calleja por Arena, Hugo Martínez por el FMLN y Josué Alvarado de Vamos son los otros candidatos inscritos. Briceida Morán, TBS Noticias.